Una extraña mujer posee una condición antinatural que la hace llorar sopa maruchan, por lo que la gente ha comenzado a aprovecharse de ella para saciar un restaurante. Si no quieres tener la maldición de llorar fideos cada 5 segundos asegúrate de ir dejando tu like y comentario, y sin más que decir, así te cuento, noodles. Todo comienza con una mujer que se encuentra caminando por las calles de una enorme ciudad, misma a la que se le puede ver en la cara una irremediable angustia, y bastante descontento por algo que no se nos menciona por ahora. En ese momento mientras la mujer caminaba se termina encontrando un árbol marchito, que en lo alto y a pesar de todo aún conserva un poco de lo que alguna vez tuvo en sus ramas, por lo que la doña sonríe al darse cuenta de esto, ya que le da un mensaje de no perder la esperanza por más mal que se encuentre todo. La mujer continúa caminando hasta llegar a una tienda para comprar la despensa para su hogar, y decidida se dirige al mostrador, y en lo que el señor que atiende le va cobrando todo, ella se dispone a buscar el dinero en su cartera. Al final se termina dando cuenta de que solamente tiene algunas monedas y mucho polvo dentro de su monedero, por lo que se da cuenta de que no le alcanza para la mayoría de cosas que ella planeaba. Es así que la mujer decide dejar la mayoría de cosas de comida, y mejor solo llevar el jabón, ya que era lo más barato de todo lo que iba a comprar. Poco después la mujer termina regresando a casa, y al entrar en su edificio en los pasillos se encuentra a una anciana, misma que se trata de su vecina con Alzheimer. La doña enseguida decide devolverla a su casa al ver que se encontraba perdida, y después solo se dispone a volver a su refugio para descansar, ya que ese no había sido uno de sus mejores días, y era lo único que quería hacer luego de tantos inconvenientes. Nada más entrar saluda a su perrito y compañero de vida, pero la alegría dura poco cuando sobre la mesa encuentra demasiados sobres de todas las deudas que tiene, ya que lleva bastante sin pagar la renta o los bienes que usa con normalidad en su hogar. Como es mucho dinero en total y la mujer no tiene ni para comer, es imposible que la tristeza no comience a invadirla, y cuando las lágrimas están a punto de salir de sus ojos, en lugar de lágrimas termina saliendo un largo fideo por alguna extraña razón. La mujer voltea a ver el techo porque le parece surrealista toda la escena, y no puede creer que eso haya salido de su lagrimal, pero, efectivamente eso ha salido de ahí. La mujer se encuentra bastante dudosa y extrañada por esto, así que como se encuentra con hambre y con curiosidad, decide probar este extraño fideo y se lo traga de una. Aquí la mujer se termina dando cuenta de que aquel fideo está más bueno que la sopa maruchan, a pesar de contener algunas pestañas que se había llevado cuando salió de su ojo. Tras esto, la mujer decide invitar a su anciana vecina para que la doña dé su opinión respecto a los fideos, y le prepara un gran plato con los mismos. La anciana sin saber la procedencia de los mismos decide probar, y le terminan gustando tanto los mismos que hasta salta de la alegría, aún a pesar de la edad y que apenas pueda caminar. Es así que la mujer se decide en que sería una buena idea para crear un negocio, y al día siguiente comienza con su nuevo plan para conseguir dinero. A su negocio empiezan a llegar montones de gente casi enseguida, ya que se planta frente a un edificio de oficinistas, y todos quedan encantados con el delicioso sazón de estos fideos, a pesar de que algunos tazones contenían una que otra lagaña. El negocio de esta mujer ha sido todo un éxito, y cada que se acaba el tupper de fideos la mujer cierra temporalmente su negocio, mientras va a un callejón apartado de todo para llorar de cualquier forma y así conseguir rellenar su bote enorme de maruchan, para continuar vendiendo más y más tazones de los deliciosos fideos. Al llegar a casa la mujer ahora se dispone a contar sus grandes fajos de billetes conseguidos con su gran negocio, y acomoda los montones de dinero en una cajita. Solamente que es aquí cuando se da cuenta de que todo su bote de fideos se ha vuelto a acabar, y comienza a preocuparse, porque por más que intenta llorar nuevamente por otras razones que aún tenía guardadas en su corazón, esto es totalmente imposible. La mujer sabe que es inhumano continuar llorando, ya que sus lagrimales han quedado totalmente inservibles por pasar tanto tiempo llorando. Sin más elección y sin saber que otra cosa hacer decide golpearse el dedo pequeño del pie como alguna vez nos pasó a todos nosotros, y no lo nieguen, pero esto a la mujer no le causa ni cosquillas. Después la doña intenta llorar viendo telenovelas mexicanas para ver si así logra algo, pero también es totalmente en vano porque lo que estaba viendo era la Rosa de Guadalupe. Sin otra cosa por hacer la mujer decide agarrar las cenizas de su difunto esposo y sin más, tirarlas con todas sus fuerzas contra el piso para sentirse muy culpable, pero lo mismo termina siendo igual de en vano porque le da igual, y no llora ni un poquito. Al ver que su perrito se encontraba cerca se le ocurre una nueva idea, y es así que decide llevarlo hasta un bosque alejado de todo tipo de civilización. Una vez ahí decide liberarlo y lanzarle su pelotita hasta el fondo del oscuro bosque, y en cuanto el chiquillo va a buscar su juguetito, la mujer no se la piensa dos veces y regresa a su auto, lo enciende, y escapa lo más rápido que puede, para que así por más que corra el pequeño tras ella no pueda alcanzarla, y se quede totalmente perdido en la oscuridad y profundidad del bosque, sin comida y sin nadie que lo cobije, que no sea su pobre pelota. Solo así la mujer ha conseguido llorar nuevamente, por la gran culpa que siente por la pérdida de su pequeño. Al volver a su negocio con esta nueva porción de fideos que ha conseguido sus ventas han incrementado en un 200%, y ahora todos los platos de maruchan con lagañas y pestañas se vende como pan caliente. Toda la gente está encantada con la maruchan lagrimosa, y más tarde mientras la mujer ya se encuentra en casa descansando de la nada alguien le llama. Al parecer se trata de un gran hombre de negocios que quiere probar los fideos porque todos dicen que son especiales y peculiares, por lo que el señor se quiere sentir igual de bien que las personas que comen esos extraños fideos, e irá al día siguiente a su negocio. Es así como por la mañana el señor llega bastante dudoso, pero al probar los fideos él no es la excepción, y también queda bastante satisfecho y feliz con lo que ha probado, e incluso felicita a la mujer por conseguir tan buen producto. Es así que juntos terminan decidiendo abrir un gran restaurante donde venderán masivamente la sopa con lagañas, y mientras el hombre de negocios es el mesero, y cara visible de todo este gran proyecto, en tanto la mujer se encuentra en la cocina llorando por su perrito, para así continuar llenando los tazones de las personas. Lo más aterrador de todo es que aquí de paso se nos revela que la mujer también llevó a la anciana vecina enferma al bosque para que se perdiera, y que lo más probable que le sucediera fuera ser devorada por un oso, y así sentir el doble de culpa, y conseguir con aún más facilidad el llanto. Ahora cada que la mujer no llora con los recuerdos de lo que le hizo al pequeño cachorrito, al ver la foto de la mujer y recordar lo que también le hizo a ella puede llegar al llanto definitivamente y llenar más rápido el gran tazón de Maruchan. Pero todo esto solo nos deja una gran incógnita que es, que será lo próximo que tendrá que hacer la mujer para llegar al llanto. Comenten sus teorías sobre lo que acaban de ver, porque la verdad fue bastante extraño. El más original será fijado y saludad en el próximo video, y sin más que decir, nos vemos en el próximo resumen. Gracias.